En el capítulo anterior de En la Jugada por Bogotá, mientras el Congo Chihuasas de la Bogotá Rural disfrutaba de la última inmunidad de esta temporada, los tres combos restantes se batían, competían por dos grupos de avance directo. El combo Betamás dominó en la prueba de la catapulta y pasó rápidamente, mientras que el combo Familia Huitrago y los Warriors, los guerreros de la localidad de Chapinero, se fueron de compras en una prueba de eliminación que dejó a los segundos fuera de la competencia. Sin embargo, como las sorpresas no paran, por única vez en este programa, el combo Warriors tuvo la oportunidad de asistir a una revancha junto a otros cuatro combos que regresaron para pelear por un cupo en las semifinales. Parecía que la balanza se inclinaba a favor de los chicos de Phantoms All Stars de la localidad de Rafael Dibbibe. Al final, el combo Warriors de la localidad de Chapinero hicieron honor a su nombre y lograron ese tan anhelado cupo en la semifinal para sorpresa de muchos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a este capítulo de La Jugada por Bogotá. Hoy, desde un lugar maravilloso, el Parque Zonal San Andrés, en pleno corazón de la localidad de Engativá, específicamente en el barrio Bochica, muy cerca al Portal de Transmilenio y aquí, a unos metros nada más, del Centro Comercial Portal 80. Señorita Marzuera, se está hermosa la tarde de hoy. Gracias, compañero. Hotel Evidentes, desde este famoso parque por el que pasa toda la vida de este barrio, les damos la más cordial de las bienvenidas al penúltimo episodio de La Jugada por Bogotá. Esta competencia por localidades te busca encontrar ese combo más duro de Bogotá y al tiempo invita a reconectarnos con este tipo de escenarios. De los cuatro combos que continúan en La Jugada, todos tendrán que abandonar la competencia. Y hoy conoceremos el nombre de los dos combos, sus localidades finalistas de En La Jugada por Bogotá. El equipo que yo siempre he visto fuerte y como competencia, es decir, las liebres son Betamás, pero porque también son muy buenos y son muy fuertes. Pero el equipo que sí me gustaría y que le da re buena energía, aparte de la familia Huitrago, son los barrios. Bueno, realmente nos vamos a la final con el combo Betamás. Creo que es un combo completo y bastante sólido. No descartaría tampoco a los chihuasas. Me gustaría competir con el equipo Warriors o Betamás. Chihuasas también, pero los tres, pues no sé, sería lo mismo más o menos. Los tres son fuertes. Y bueno, Dios quiera que pasemos. Ay, para llegar a este punto tendremos dos pruebas. En la primera, ningún combo será eliminado y solo sabremos quién es el primer finalista en En La Jugada por Bogotá. La segunda prueba otorgará al ganador ese preciado cupo y dejará a los otros dos combos en la inmunda. Ay, Dios mío santo. Y es muy bonito cuando llegamos al barrio o estamos en las clases con los niños, ese amor, ese amor cuando llegan. Profe, los vimos en la prueba y nos empiezan a contar desde su perspectiva cómo vivieron la historia. Es muy bonito y nos sentimos como muy llenos, muy orgullosos. Muy orgullosos de representar a la localidad champinero. Nos llaman, nos mandan mensajes, están viendo el programa y se toman capturas, mejor dicho. Nos están apoyando los costeños ahora también, los de Suba. Estamos robando espectadores de otras localidades, que es bueno. Esto va a estar bueno. A mí me gustaría, a mí me gustaría que las pruebas fueran fáciles. ¿Fáciles? Porque si vamos a hacer por altura, nosotros perdimos. Bueno, la idea que nace de trabajar con títeres y con la comunidad nació exactamente casi 18, 19 años. Me encanta hacer reír a la gente, compartirles las alegrías que traemos todos con los títeres. Vamos a dar inicio formal a la primera semifinal de En la Jugada por Bogotá. Y sí, si yo me encuentro muy nerviosa, no me quiero imaginar cómo están sintiéndose estos combos que durante ocho episodios y trece pruebas han demostrado todas sus habilidades para llegar a este punto, a la recta final. Así que con ustedes, desde San Cristóbal, representando a toda la Bogotá rural y trayendo justamente ese mensaje de Sembrar Vida, llega un combo con toda la fuerza e imponencia de nuestros cerros, el combo Chihuasas. Esta es la jugada de mi Bogotá. Segura. No, no, no. No, no, no. Es que arrancó. Ay, si no. Es para seguirle su... Yo voy a arrapear lo que yo digo y dice que no. Sí, ¿no? ¿Quién dijo que no? Pues sí, acaban a rapear lo suyo. Sí, no, no. ¿Quién está diciendo que no? Las emociones de nuestro grupo están fuertes, 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 porque no queríamos llegar así tan alto, pero Dios nos ha dado esta voluntad, esta fuerza, esta energía de poder estar aquí y nuestras emociones están nuevos, estamos así, así. Desde Usaquén, una muestra de lo invencible que puede ser una familia cuando la unión, el amor y el respeto son el centro del hogar. Dos pequeñines, talentosísimos y dos padres que no se detienen. Ellos son familia Buitrago. La hemos luchado muchísimo, entonces creo que nos merecemos ese viaje a Cartagena. Sí, es muy chévere ya en Cartagena. ¿Ya vio? Sí, una vez. ¿Cuántos años y ya? Cuatro añitos y ya. Cinco años. Desde Tujuelito, un pompo que no ha dejado de demostrar desde el primer capítulo la importancia de la estrategia y de sumar las habilidades para lograr un objetivo en común. Ellos son Beta Más. Nosotros queremos generar eso, que salgan más a compartir en familia, a cuidar los parques. Y desde la localidad de Chapinero, mostrándonos el fruto del trabajo colectivo y el compromiso con su comunidad, un combo que ha sabido anteponerse ante los obstáculos más difíciles en esta competencia. Recibimos al combo Warriors. y ganamos la final, el cabello se va para afuera, corte rapado, en Cartagena, en Cartagena es la rapada, ¿listo? Es para que quede grabado ahí. Testigos, todos ustedes quedan de testigos. ¿Listo? Vamos para eso. Combos. Antes de arrancar, yo quiero que esta sea una oportunidad para recordarles por qué están compitiendo. Además, declaro, ese honor de ser coronados como la localidad más teza de todas, con más garra de nuestra ciudad. Recuerden que nuestro aliado Cafam le dará al combo ganador un fin de semana en el maravilloso Hotel Corales de Indias en Cartagena. La heroica, la fantástica. También quiero recordarles que ese combo imparable como WOMB se llevará cuatro celulares Moto E7 de 32 GB. Y a todos quienes nos ven en casita, quiero recordarles que ustedes también pueden ser imparables activándose con una SIM card prepago de WOMB. Solo tienen que ir a su tienda de barrio y hacer una recarga desde mil pesitos que les dará WhatsApp ilimitado gratis y por un año. Buena noticia para ustedes también en casita. Y por último, esa localidad ganadora, les cuento que se llevará también una transformación muy especial para uno de sus hermosos parques. Ustedes saben que esta es una competencia que ha estado llenita de sorpresas y no podíamos arrancar nuestras semifinales sin otra de ellas. A mí me encanta ser portadora de buenas noticias y quiero contarles que todos ustedes, cuatro combos y 16 competidores por haber llegado hasta aquí van a recibir en este momento un regalo también muy especial. Les doy una pista, les doy una pista. Tiene que ver con algo que se rompió, sí, que se le rompió a Kevin de Chihuasas en ese primer episodio. Que le rompió un tenis en plena competencia pero ustedes siguieron ahí a pie limpio. ¿Lo recuerdas? A ver, haz un recorderis de esa situación. Pues sí, la verdad fue en una prueba ese día, la primer prueba, sí, fue la primer prueba subiéndonos al Transmilenio, pues salí corriendo y se despegó el tenis, tenía súper bonde. Gracias de pano. Sí, cómo olvidar ese momento. Muy bien, pues les cuento que gracias a nuestro aliado Decathlon, Clasa Claro, dotarán a nuestros cuatro combos, de semifinalistas con tenis. A ustedes, televidentes, también los invito a visitar Decathlon, Plaza Claro, el lugar donde van a encontrar todo para sus prácticas deportivas. Combos, lo tienen muy merecido luego de estos dos meses de correr, escalar, de saltar, mejor dicho, como decimos popularmente, de gastar suela. Que sí, fue realmente una sorpresa muy, muy linda. Muchas gracias. Sí, ya me los probé, me quedaron a mi talla, a mi papá la perfección. Quedamos todos y la verdad, sí, hacía falta unos. Gracias, Declatón. Estoy tan feliz. Se te sale la sonrisa del tapabocas. A través de él, pues, tenemos tenis todos, gracias. Combos, este capítulo, sin importar lo que suceda, va a ser uno de los más difíciles para todos. Difícil porque vamos a tener que ver cómo todos de ustedes abandonan la competencia. Y sabemos que además han surgido amistades muy especiales, compañerismo, solidaridad, generosidad, una cantidad de valores importantísimos, momentos inolvidables porque todos somos bogotanos. Así hayamos nacido aquí o así hayamos llegado a esta maravillosa ciudad. Bueno, yo nací en Chapinero, exactamente en la Opecita 89 Barrio San Luis, hace aproximadamente 22 años que vivo allí. Mi barrio es hermoso, tiene unas vistas hermosas, una montaña increíble. Yo soy de la ciudad de Ibagué, llevo ya casi 11 años acá en Bogotá, me vine acá a Bogotá para formar mi familia. Por parte de mi padre, él es de Sogamoso, de Duitama, de Boyacá, y mi madre es de Boyacá también, pero en una parte de un pueblito que se llama Rameriquín. Yo nací en la ciudad de Valledupar hace muchos años, pero llegué aquí a la ciudad de Bogotá a la edad de nueve añitos. Nací aquí en esta hermosa ciudad de Bogotá, amada. Yo vengo de la ciudad de Villavicencio. Mi papá es de Útica. Los clavijos son monos santandereanos. Nací en mi casa, en mi hogar, en mi barrio donde tenemos la organización, entonces toda la vida he sido de chapinero. Estoy muy agradecido por esta ciudad porque ha sido mi hogar y también de alguna manera me siento rolo. Yo siento que Bogotá es una ciudad de oportunidades. Ahora sí, Combos, ha llegado el momento de entrar en materia en esta primera prueba por relevos y con un paracaídas de resistencia atado en la cintura. Los cuatro integrantes de los Combos deberán llevar una a una las ocho fichas que forman un pato gigante que solo podrán armar cuando las tengan reunidas. al armarlos se activará su paso a la siguiente etapa en la que usando unos zapatos que unirán los pies de todos los participantes deberán ir recolectando las siete piezas de un cubo de dificultad avanzada que solo podrán armar al llegar a la meta. El primero en hacerlo será el ganador. Con vos, esta competencia la haremos en llave. Dos contra dos. Sin embargo, como solo va a haber un primer clasificado a la final, los dos Combos que ganen su primer enfrentamiento volverán a competir por ese preciado cubo. ¿Entendido? Hoy, como reconocimiento, haber ganado esa difícil revancha de los Combos Warriors serán los encargados de decidir esas llaves contra quién se enfrentan ellos y por ende, cuáles son los otros dos Combos en competir cara a cara. Tiene el tiempo para tomar esa decisión, no mucho, corre el reloj, no es por presionarlo. No, fue como un sorteo porque fue como... Piedra, papel, Claudia. Ella fue la que dijo, ella fue la que dijo literal. Se va a enfrentar Betamax contra Chihuasa. Queríamos ver que se enfrentarán Chihuasas contra Betamax porque en capítulos anteriores ellos tenían como ahí una espinita del tema de la humildad. Evidente de que nos iba a tocar contra los Chihuasas ya que de pronto los guardias pensaron que al estar contra la familia Huytrago podría ser una ventaja. Y la familia Huytrago contra nosotros. Nos sentimos nosotros como una pequeña revancha y detrás de cámaras ellos también nos lo dijeron. Ustedes nos han sacado tres veces, imposible que esta vez otra vez. La decisión está tomada, ha llegado el momento de iniciar y que ganen los mejores. Así las cosas, damos inicio a nuestra semifinal, iniciando el enfrentamiento del combo Betamax de la localidad de Tunjualito frente al combo Chihuasas de la Bogotá Rural. Combos, ¿preparados? Damos inicio entonces en tres, dos, uno, arrancan. ¡Vamos! ¡Vamos! Sentimos muy tranquilos, la verdad. Con el que nos tocara igual era muy fuerte. ¡Vamos, Anche! ¡Vamos, Anche! ¡Vamos! ¿Listo lo que se lo hizo? ¡Vamos! 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 las fichas al comienzo también lo intentamos desorganizarnos, pero no fue sino ponerle un poquito de atención, concentrarnos, unirnos, votar la buena energía. venga, aquí hubo. Listo, ¿listo? Sáquense. Listo. Venga, venga, venga. ¿Listos? Listo, derecho, aquí hubo. Espérame, espérame, póngame, póngame. Dos, uno. Saca, mire. Acá, no, solo, solo. Dos, uno, dos. Ay, parce. Amigos, derecho, uno. Izquierdo, uno, dos. Dos, uno, dos, uno, dos. No hay que echarle el pato al pato. Dos, uno, dos, para de nuevo, derecha. Listo, izquierda. Dos, uno, dos. Izquierda. Uno, listo, izquierda para allá, ¿no? Listo, ya, ya, ya. Vamos, vamos. Derecha. Después teníamos que ir unidos, con mucha comunicación, en unos zapatones, caminando al mismo tiempo. Vamos. Vamos. Izquierda. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Izquierda, derecha. Relajados. Vamos bien. Vamos nosotros. Y eso va bien. ¿Lista? ¿Verdin? ¡Verdin? ¡Verdin? Derecha ¿Verdin? Sí. ¿Verdin? ¡Verdin? ¡Verdin? ¡Verdin! No, no, no. Mírenos, no los mire allá. ¡Vámonos, vamos! ¡A la jugada por Bogotá! Hay que practicar más lo del armado de fichas. Es cuestión de saber armar una estrategia, por más que el equipo sea muy fuerte, es cuestión de saber tener una buena estrategia y seguir esa estrategia en pie. O sea, tener buena comunicación y confianza. Nos desconcentramos, nos estresamos, pero era también como por mojar un poquito de pantalla. Es que queríamos salir aquí a la semilla de fredas. Estamos seguros de que íbamos a ganar. Ahora se enfrentan de la localidad de Chapinero, con bote Warriors, contra la localidad de Usaquén, familia Huitrago. ¿Compos? ¿Preparados? Inician en tres, dos, uno, ¡arrancan! Siento que el físico es nuestra fortaleza, entonces corrimos súper rápido. ¡Sale, sale, sale! ¡Dale! Sí, me impedía un poquito, me echaba para atrás, pero yo seguía con fuerza para adelante. ¡Dale! 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 Al armar el pato, pues, logramos una, como una ventaja, una ventaja ahí, logramos coger ventaja. No, no está. Se nos dificultó mucho el armado del pato. Los zapatones tratábamos de avanzar y en una alguien, yo iba en la parte de adelante y alguien se me frenaba y me hacía caer hacia adelante. Fallamos mucho, o sea, siempre que parábamos nos caíamos, siempre. ¡Suscríbete al canal! Mirábamos, mirábamos, mirábamos y no, no sabíamos por qué no podíamos. Gracias. ¿No hay uno solo? No. Vaya, échale la otra, mira ahí. Vaya, vaya. Gracias. 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 ¡Nos vemos! Gracias. 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 Siento que nos demoramos mucho porque no nos daba ese desespero. Nos dimos cuenta que realmente así es la vida, no es el que primero llegue, sino realmente el que sepa llegar. Nada de darse por vencido uno, no se puede. O sea, enfocados en lo que nos toca, en nuestra tarea, hagámosla bien, hagámosla rápido y gritemos en la jugada por Bogotá. Ay, mi Dios, si directamente se enfrentan por ese cupo, primer cupo a la final, Familia Huitrago de la localidad de Usaquén versus Combo Betamax de la localidad de Tujuelito. ¿Preparados, Combo? ¡Listo! Iniciamos en tres, dos, uno, ¡arranca! La estrategia de roles, en eso nos repartimos muy bien, en tomar ventaja por velocidad, por alcance. Aprendimos de nuestros errores al momento armar el pato, y todo fue mucho más rápido. Nos dividimos el pato, entonces yo tenía que armar los pies del pato, mi esposo armaba como el cuerpito. Los niños se encargaban del cuellito. ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale, dale! Empezar a caminar como un cien pies, como una oruga. Izquierda, derecha, izquierda. ¡Verdad! ¡Derecha, izquierda! ¡Qué mierda, derecha! ¡Derecha! ¡Vamos, vamos! Se me rompió, se me... Se desató. Se me desató, se... Una correa del pie. Una correa en la que yo vivo mi pie, y mi pie derecho. Entonces, rápido nos cambiamos de la que está adelante. ¡Vamos! ¡Aquí! ¡Listo! ¡Izquierda! ¡Derecha! ¡Derecha, izquierda, derecha! ¡Derecha, izquierda, derecha! ¡Listo! ¡Derecha, izquierda! ¡Izquierda, derecha! ¡Izquierda, derecha! Ya no parábamos, porque siempre que parábamos era que nos caíamos y no podíamos volver a arrancar coordinados. ¡Listo! ¡Izquierda, derecha! ¡Listo! ¡Derecha, izquierda! ¡No, no, no, no! ¡Ya! En la primera, cuando lo armamos, me intenté memorizar como mucho las fichas, como eran acomodadas. Entonces, llegamos y así mismo lo estábamos armando. De pronto, mi compañero, Carletos, en ese momento decía que no era así. Entonces, de pronto, digamos que en ese momento no tuvimos comunicación. No, pero la S no está... ¡Parte, parce! Le dije a mi esposo, grábatelo, por favor, como va. ¡Déjate! ¡En la jugada! ¡Por la mitad! ¡Aaah! 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 Ser finalista es que ha pasado todas las etapas ganando y, pues, que llegó a la final. Teníamos con Axel. ¡Ahí estaba! Ya solo poner la ficha. Tenemos que aprender de los errores y no dejar que esos errores nos estén ahí carcumiendo y nos hagan perder, porque no va a ser así, porque vamos a darla a todas. Celebrando, pero con humildad, con humildad, porque esto todo pasa, ¿no? Todo pasa. Y ahí vamos, vamos bien, gracias a Dios. La dimos todita, todita la vieron que la dimos toda. Tengo cinco años, me llamo Mariana y me encanta jugar en el parque. Venimos a Ciclovia a montar bicicleta. Y, pues, me encanta montar bicicleta. Es mi parque porque es el que queda más cerca. Yo soy Ángel Samuel Buitrago. Tengo 10 años y pertenezco al equipo de Unión Internacional. Disfruto jugar fútbol, estar con mi familia y estar jugando. No cualquiera se levanta a las 7, los dos domingos ahí está servida a jugar fútbol. O a madrugarse, a cumplir sus sueños. A mí me gustaría ser como mi papá, porque él es muy amable, no es tan regañón, es pasivo, es paciente. Cuando salí de bachillerato, ingresé de inmediatamente a la policía. 23 años en la policía. Política, hago parte activa de la reserva. Mi familia es, gracias a Dios, lo mejor que me ha dado. Bueno, mis hijos, me gustaría que tengan muy presente que tanto mi esposa como yo siempre le hemos inculcado la honestidad, el trabajo y, ante todo, Dios. Para mi esposa, un mensaje que la amo con todo mi corazón. Que, gracias a Dios, la tengo a mi lado, que me está acompañando a mis hijos y a mí, que la amo. Yo soy la mamá de esta familia, me dedico, yo soy manicurista integral y trabajo a domicilio aquí, en toda la localidad de Saquén y del norte de Bogotá. En los primeros años nos tocó pasar unas etapas muy duras. Fue una prueba muy fuerte, entonces yo me aferré mucho a mis hijos y yo dije, mi Dios, me dio estos hijos, fue por algo y ha sido una etapa la más maravillosa de mi vida. El mensaje que yo les quiero dejar a mis hijos para toda la vida es que sean felices, es que luchen por sus sueños, por su felicidad, sin pasar por encima de nadie. A mi esposo le digo que gracias, gracias por estar siempre con nosotros, por estar siempre protegiéndonos, por estar siempre ahí para nosotros. Entonces, solamente tengo agradecimiento para él. Nadie realmente se esperaba de que ellos fueran los finalistas. Los equipos al principio sentíamos que para ellos era como una desventaja que tuvieran como a dos personas chiquiticas, pero realmente fue una fortaleza para ellos porque pues tuvieron un buen trabajo en equipo, una buena comunicación. Ay, acepte lo que usted se quiere ya para sacar a la familia de Vitrago. No, que lo adopte. Sebastián, muy trago. ¿Cómo fue eso? Quédese en La Jugada por Bogotá. Siga en La Jugada por Bogotá. ¿Cómo están? Bienvenidos. Un aplauso, por favor. A esta prueba final del capítulo de hoy. Una prueba que definirá el segundo finalista de En La Jugada por Bogotá. Allá dentro de ese polideportivo está la llave, el acceso directo a la gran final de la competencia. Y dos combos hoy abandonarán para siempre este juego. Vamos arriba del ánimo. Vamos a hacerlo. Ahorita sí vamos a sacar los guasas que somos los chihuasas. Los guasas de los chihuasas de la loma. Los guasas de los chihuasas. ¿Qué va a pasar en esta prueba? Son una serie de juegos muy cotidianos. La invitación, aprovecho para hacérsela a los televidentes también. Aprovechemos el tiempo en familia, jugando con elementos cotidianos que tengamos ahí en el día a día. Y si quieren conocer más y aprender más de este tipo de juegos, los invito a este espacio. Juguemos en familia todos los sábados a las 4.30 de la tarde por el Facebook del IDRD. ¿Qué va a pasar, Congruz? Seis minijuegos individuales. Todos deberán participar mínimo una vez y máximo dos. El ganador de cada minijuego obtendrá dos puntos. El segundo lugar, un punto. Y al final, el combo que tenga la puntuación más alta quedará instalado automáticamente en la gran final. Los otros dos combos lamentablemente abandonarán y esta vez, para siempre, la competencia. ¿Estamos listos? ¡Listos! ¡Vamos a hacerlo, combos! ¡Vamos a hacerlo entonces! Esta primera prueba cuenta con torres de cuatro vasos boca abajo separados por hojas de papel. Quien compita deberá quitar esas hojas y hacer que los vasos caigan uno sobre otro de manera perfecta. Quien primero lo haga, obtendrá los dos puntos. ¿Y quién lo logra en segundo lugar, un punto? Combos amables televidentes allá en casa, el primero de estos seis miniretos que definirán el segundo finalista de En la Jugada por Bogotá comienza en tres, dos, uno, ¡ahora! Como que trabajamos mejor bajo presión. De alguna manera, como que sentir esa presión ahí en el cuello de que o pasan o salen, como que nos hace trabajar mejor. Sentí un temblor en las manos y a la hora de jalar las tarjetas, no apliqué la técnica que había pensado que me iba a funcionar. Habla la técnica… ¡Gracias! Esta segunda prueba presenta cinco envases vacíos y una pila de piezas de colores revueltas. El participante debe clasificar estas fichas por color en cada envase en el menor tiempo posible. Quien quede en primer lugar se lleva los dos puntos. Quien quede en segundo lugar, un punto. El segundo mini reto comienza en tres, dos, uno, ¡ahora! ¡Suscríbete al canal! Tenía que reivindicarme porque lo que sucedió en la mañana fue toda mi culpa. ¡Por fin! Para esta tercera prueba, al extremo de una mesa se ubicará un rollo de papel que lleva encima un vaso de agua. Desde el otro extremo, enrollando ese papel, quien participa debe traer el vaso sin que se riegue el agua y rompa el papel. Si pasa esto, quedará descalificado. Quien lo logre primero, obtendrá dos puntos. Para el segundo lugar, se otorgará un punto. El tercer mini reto de esta prueba definitiva comienza en tres, dos, uno, ¡ahora! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No hay nada escrito hasta el momento. Entonces, ahí es que es real hasta el final, hasta que nos hagamos trenzas y nos vayamos para Cartagena. ¡A mí, a mí! ¡Nos vamos para Cartagena! ¡Nos vamos para Cartagena! ¡Nos vamos para Cartagena! Por un punto que a esta altura de la competencia es vital. Y comenzamos en tres, dos, uno, ¡ahora! ¡Nos vamos para Cartagena! ¡Nos vamos para Cartagena! ¡Nos vamos para Cartagena! Gracias por ver el video. Me emocioné y pues claro, se alcanzó a regar una gota demasiado grande y me quebró el papel totalmente, pero pues lo importante es que, no sé, tengo la habilidad. ¡Esa fue la gota que rebosó! ¡Esa fue la gota que rebosó! El primer combo en hacerlo se lleva a esos dos puntos, el segundo, un solo punto. Sube la tensión, el cuarto mini reto con un límite de tiempo de dos minutos comienza en tres, dos, uno, ¡ahora! O sea, así se sintió la energía, pero se desconcentra uno cuando uno está ahí en la presión. ¡Gracias! ¡Gracias! Tiempo. Ahí está. Jueces, por favor. Vamos a contar. ¿Qué pasó en este cuarto mil reto? Número 6, 3, 5. Y solo una de ellas. Solo dos mujeres dicen, hay un camino. Una de ellas entró y ya. Eso quiere decir que el combo beta más obtiene dos puntos y el combo Warriors obtiene un punto. ¡Ay, Dios mío! En esta quinta y penúltima prueba, los participantes deben hacer girar la botella completamente y lograr que caiga de pie. Solo así podrá mover su ficha en una escalera de 10 puestos. Cada giro correcto equivale a un puesto. Y quien primero avance todos los puestos se llevará esos dos puntos. En ese momento, el combo que se ubique en segundo lugar con mayor número de puestos avanzados tendrá un punto. El quinto mini reto, que podría ser definitivo, con tres minutos de límite en el tiempo, comienza en 3, 2, 1... ¡Ahora! Hubo un momento en el que yo sentí que ya la botella estaba bastante lastimada de tanto lanzarla, que a veces caía, y caía bien, pero se caía. ¡Ahora! 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 Al final, en lo último, levanté la botella, pero no alcancé a ir a correr la botella que tocaba correr y pues tocó ir a ese empate. Y por el segundo lugar, tenemos un empate. Eso quiere decir un minuto adicional para saber qué combo tiene el segundo lugar y un punto en la competencia. Y el desempate comienza entre el combo Warriors y el combo Beta Más en 3, 2, 1, ¡ahora! ¡Gracias! 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 Las imágenes son claras. El segundo lugar y el punto en este quinto mini reto es para el combo Beta Más. Un aplauso. Las mini pruebas terminan con un desafío de puntería. Ubicados en forma de triángulo, los participantes finales de los combos deberán lanzar sus pelotas de ping pong para hacerlas rebotar y encestar la mayor cantidad de espacios dentro del cartón de huevos del centro. El color que llene más posiciones será el que obtendrá esos dos puntos. En segundo lugar, se llevará a un punto que a esta altura podría ser definitivo. ¡Momento definitivo! Estamos a un minuto de saber qué combo acompañará al combo Familia Mitrago en la gran final de En la Jugada por Bogotá. Emociones diversas, algo de tensión. Y este sexto y definitivo mini reto comienza en 3, 2, 1, ¡Ahora! 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 Vendemos primero, por favor. Y arranquemos por aquí. Combo Warriors, ¿cuántos? Tres. Combo Chihuasas. Dos. Combo Betamás. Cinco. Eso quiere decir que este sexto mini reto por dos puntos lo gana el combo Betamás. No lo creía, boté los pipoles. La coca casi le pegó al camarógrafo. Sí, hola, yo me ayudé a recoger esas ping-ponges. De la emoción, ver que tenemos un pie en Cartagena. A la puerta del horno se nos quemó el pan. Pero pues nada, hay que seguir y el show debe continuar. Quiero conocer el mar, quiero subirme a un avión, quiero conocer la arena, la única arena que he conocido es la de los bultos de cemento que subió cuando trabajo. Combos. Definitivamente las emociones no pararon. Ustedes demostraron que sí se puede y son la inspiración de muchos televidentes que en este momento los están viendo desde sus localidades. Así que el gran aplauso es para ustedes. Grandes, lo dieron todo hasta el final. Los bombos que salgan de la competencia en este momento por haber tenido los peores puntajes en esta prueba no serán con las manos vacías. No solo tendrán ese pasadía en Cafán Melgar con todas las atracciones acuáticas incluidas, sino que también recibirán unos kits muy especiales de nuestro aliado de WOM. Sí, se trata de unos kits imparables llenos de sorpresas en los que por supuesto encontrarán también esas SIM cards prepago que incluye WhatsApp ilimitado gratis y por un año. Eso está muy bien. Pues vamos a conocer en este momento los resultados oficiales. Atención, con tres puntos queda eliminado de la competencia el combo Warriors de la localidad de Chapinero. Un aplauso para ustedes, chicos. Grandes. Teníamos como mucha ilusión de poder brindar el apoyo con un granito de arena de nosotros. Y pues... Realmente es que estamos sin palabras y es un poco complicado hablar porque se nos entrecorta mucho la voz. Les quiero decir que sigan adelante, que sigan sus proyectos. Me encanta la labor social que están haciendo en su comunidad. Gracias a mi combo en realidad me siento muy orgulloso. Es algo que me llena el corazón poder estar en estas instancias. Y estas lágrimas son de tristeza, pero también de mucha felicidad porque somos unos guerreros y estamos hechos para grandes cosas y esto no termina. Cuando yo vi a los realities anteriormente, yo decía, pero la gente, ¿por qué llora por... como por bobadas o por, de pronto, circunstancias que uno decía... Y al estar acá parado, o sea, uno se da cuenta que son muchas las emociones que uno puede tener en el cuerpo. En segundos puedes cambiar de alegría, tristeza, desilusión, frustración. Esto es un gran logro para el Combo Warriors de la localidad de Chapinero. Por favor, muchísimas gracias, Combo. Un abrazo. Siempre estarán a nosotros. Los queremos. Con un total de seis puntos y también eliminados de la competencia, el Combo. Chihuasas de la Bogotá Rural. Y gracias por estos momentos tan bellos que la pasamos en estos parques. Gracias por ese amor que nos dieron en este canal. Gracias por todo. ¡Un, dos, tres, Chihuasas! ¡Un, dos, tres, Chihuasas! Ese es un mensaje muy bonito para ellos, que aquí no se acaba ninguno y siguen los sueños, siguen los sueños y las metas y que cuentan con nuestro apoyo y con nuestro amor así. Yo los felicito muchísimo. Espero que gane el mejor, me traigan algo de Cartagena y que hayan aprendido también. Espero que no se vayan a olvidar de Callejeros 24-7 ni del Grupo Ambiental Chihuasasas. Por favor, Combo Chihuasasas, muchas gracias. Gracias, chicos. Eso quiere decir que con nueve puntos, el segundo finalista y que acompañará al Combo Familia Huitrago es el Combo de Tamás, de la localidad de Tunjuelito. O sea, es una locura. Realmente no podría definirlo con palabras. Pedro. Estamos muy contentos, es que la verdad no, ni me salen las palabras de la emoción. Porque... porque la hemos luchado, la hemos guerreado y me da duro que un combo tan guerrero también como los barrios se haya ido porque llegan acá al corazón. Ay, pues combos. Me pone muy feliz anunciarles que ustedes como finalistas están a solo una prueba de definir quién será el Combo Ganador que se llevará todos esos maravillosos premios. Están con unos deditos ahí entre la arena y el mar. Así que a meterle ánimo a esa gran final, Marcio. Ustedes, amables televidentes, están invitados a esta gran final, una final de lujo entre el Combo Familia Huitrago de la localidad de Usaquén y el Combo Betamás de la localidad de Tunjuelito. Así que los esperamos en el próximo episodio de esto que se llama En la Jugada por Bogotá. A celebrar, chicos, a celebrar, celebren. Están en la final, celebren, por favor. Muchas familias se identifican con nosotros y los invito a que nos apoyen. Yo sé que la final va a estar dura, no nos podemos confiar, tenemos que darla a todas. A mis profes les digo que estos días de Facho sirvieron y que gracias a Dios estamos en la final y Dios quiera que ganemos. Esa final se la dejo ahí. Vénganlo en el próximo capítulo para que no se la pierdan por City TV. Tenemos expectativas acerca del escenario que nos va a acoger en esta última prueba. Sería muy bacano que estuviéramos en el capítulo, o sea, ya hubo. ¡Gracias!